Los mexicanos ya no tienen que esperar los desfiles para ver a los militares, ahora ejercen funciones que antes eran responsabilidades civiles. A través de la administración y operación de 50 aduanas, 17 aeropuertos y 20 puertos, por parte de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Lo mismo distribuyen vacunas que construyen los proyectos principales del sexenio del presidente López Obrador, pero principalmente son pieza fundamental en su plan contra el crimen. Personal desplegado del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, tenemos 79.802 elementos en la estrategia nacional. Hay quienes cuestionan esta militarización. No ha funcionado en todo el territorio nacional. Cientos de soldados llegaron a Tijuana en 2022 para reducir los homicidios, pero no lo lograron y la ciudad registró más de 2.000 asesinatos en el año. El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública dice que además se incrementaron otros delitos. El tema de la seguridad pública está fuera de control. El gobierno federal defiende su estrategia. Hemos afectado las estructuras criminales y financieras de todos los grupos delincuenciales. Defensores de derechos humanos muestran preocupación. Los soldados son jóvenes desempleados, que se van como soldados como una salida también a su necesidad personal. No, es una institución profesional para combatir el delito. En octubre pasado, el Congreso mexicano aprobó una reforma a la Constitución que autoriza al Ejército y la Marina mantenerse haciendo labores de seguridad pública hasta el 2028. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.